de Queen, que esto es Crazy Little Thing Called Love, esa pequeña cosa llamada amor. Mira, qué bien esta parte. Ahí está. No, nadie es. No, nadie es. Y tú dices, me quiero escuchar. Esto fue una canción muy popular para el verano, de hecho, que la tocaban a los típicos playas y piscinas, digamos, le daban como tarro, hasta que por ahí un buen chileno dijo, oye, en realidad, aquí es cuando Freddie Mercury confiesa cuál... ¿Cachai? Ahí dijo, cuando uno descubre... ¡Ay, yo no he descubrido, no! Descubre cuál es su deporte favorito. Bueno, y de hecho, lo que dice él en esta canción es lo siguiente. El deporte favorito de Freddie Mercury, él lo dice en este tema. Mira. ¿Le gusta el tenis? Mira, mira, mira. Descansar. Mira, si se puede escuchar de nuevo, mira. Espera. Sí, sí, sí. Ya, pero mira. Sí, me gusta el tenis. Bueno, la verdad es que hay una polémica, porque algunos dicen que hice otra cosa. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Pero no el horario. No el horario. Ahora en realidad suena más, me gusta el tenis. Me gusta el tenis. Sí. Pero fíjate que si uno le estudia bien, se escucha mejor lo otro. Sí. Además, que viniendo de Freddie Mercury, yo creo que se refería a eso. Correcto. Además que cada uno con su gusto, sobre gusto, no lo han escrito. Me gusta el tenis. Por ahora le gusta el tenis. Por ahora le gusta el tenis y lo que haga en su casa es cosa de él. Exacto. Es su vida. Las cuatro paredes de su pieza. Exactamente. De hecho lo hizo. Que de hecho lo hizo. ¿Le gusta y qué? A todos nos gusta. ¿Y a mí también y qué? Me gusta el tenis. A mí también me gusta el tenis. Bueno. Qué buena es. Guam. Guam. Antes que yo.